Un pulmón más es una organización sin fines de lucros que nació en el año 2015 con el fin de promover la conservación y cuidado del medio ambiente. Cada actividad que la fundación realiza es por medio de donaciones y la ayuda de alrededor de 400 jóvenes voluntarios. Actualmente su trabajo se ha centrado en el municipio de Santa Ana y entre sus más grandes proyectos está el denominado Dale Vida al Tecana, que busca que el Cerro Tecana ubicado en la ciudad morena sea un objetivo turístico a nivel nacional. Y es por esta razón que el próximo sábado 25 llevarán a cabo eventos de Reforestemos el Tecana, una actividad en la cual pueden participar toda la población. Es decir, que sería una oportunidad para compartir en familia donde el único requisito para participar es llevar una vestimenta adecuada, pero sobre todo tener la disposición de ayudar a nuestro medio ambiente. Para Tele2, Fernando Chévez. Gracias. Gracias. Gracias.